De la tierra nos formó Con un soplo de su amor Un engaño terminó esa comunión Hasta que un ángel habló Mi Señor yo acepto Que te encarnes en mí Y al pasar el tiempo una luz iluminó nuestro sendero Y con nosotros se quedó Y con nosotros se quedó El es la semilla Que tuvo que morir Para convertirse en ese pan de vida Que es nuestra fuerza para seguir Él es la luz Fuente de toda vocación Él es el vino que calma nuestro ser Ven y no me da 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 Un camino que se abre Sobre un mar de perdición Se ha entregado por los hombres En el pan de la oblación Aunque nuestra mente intente cañarlo Su voz constante como gota en la roca Eso se grasına A pire A mí llegaras Vamos a presentar A mí llegaras Vamos a presentar Él, carne de mí Mi Dios Por el hogar en el man Miremos a ti Él, en carne de mí Que puedo llegar a mi verdadera vocación Gracias por ver el video